El es un piloto francés nacionalizado en Uruguay. Inició su trayectoria por los años 90 en motocross y enduro. Y también tiene una gran participación en el Rally Ride. Conocemos a Lauren Lazar. La verdad es que me acuerdo, siempre tengo esa anécdota de mi primer Dakar. Que estaba con mi papá justamente, que está ahí atrás. Terminé en la ciudad de Dakar, en Senegal. Y lo abracé, me puse a llorar. Y él pensaba que era de felicidad. Y le dije, no, he de terminar con esa locura. Y no quiero nunca más. El día de hoy es el día Dakar 11. Y pasando mal con el calor todavía. Es un desafío, creo que es un estilo de vida. Me gusta la aventura, me gusta buscar mi límite. Y mientras no lo sufro tanto, voy a seguir haciéndolo. Creo que de año tras año uno aprende. La primera vez creo que lo que más te juega es la cabeza. Saber si uno es capaz de vencerlo. Porque al final es vos contra el Dakar. Por lo menos terminarlo. Hay que saber que del primero al último, la primera meta es terminar. Después, obviamente, uno piensa a mejorar su tiempo, su clasificación. Pero lo primero es vencerlo. Entonces, año tras año lo ves diferente. Se te hace más sencillo. No tenés esa presión de decir, tengo que terminarlo. Pero, obviamente, venimos para eso. Pero esa media hora te da la energía completa para el otro día. Ahora me voy a ir seis días sin verlo en Bolivia. La voy a extrañar mucho. O sea, mi señora está bien. Pero mi nena, mi nena es un abrazo como que te llena de energía. Y no se perdió una. Así que, la verdad que... Y ahora dijo que en el futuro, habló con mi mecánico. Le dijo, yo voy a correr y vos vas a ser mi mecánico. La madre no estaba muy contenta. Este año me voy a incursionar en rally de auto en Uruguay. Pero rally tipo, voy a rallycar. Pero no, no. Por ahora sigo la moto. Me gusta. No lo sufro. Y siento que... Me siento bien. O sea, este año corrí más de 30 carreras. No paré. Así que ahí para ratito todavía. ¿Cómo viviste la etapa Montequemado-Bobadal? La de hoy. Bien. Tuve un pequeño inconveniente. En los primeros kilómetros, una compresión, se me salió el caño de la mochila de agua. Y me quedé sin agua. Así que me tuve que parar en una casita a manguear agua. Me dieron agua. No tomé todo porque era agua medio de pozo. Así que estaba preocupado de lo que me podía pasar después. Y llegué al control de paso. Ahí tiré el agua. Reparé la mochila. Y puse más agua. Y bueno, ahí pudimos terminar. Perdimos igual 10, 15 minutos. Que me tiró un poquitito atrás. Pero no estoy preocupado. Estamos a 300 kilómetros de carrera. Y quedan por lo menos 3 mil y pico. Así que no es algo que me preocupe mucho. Solo de estar un poco atrás para el polvo, para ir repasando moto, ¿no? ¿El público siempre ayuda? ¿Tenés alguna anécdota? Siempre, siempre. Yo no. Anécdota no. O sea, siempre cuando le se tepa el calor. Voy ahí y pido. Miro al público que tenga una hielera y pido Coca-Cola. Pero una vez pedí Coca, me acuerdo. Fue acá. ¿Está bien, te acordás? Sí, sí. Yo me paro, pido Coca y me trajeron la bolsa de hoja de Coca. Imagínate. Estaba imaginándome con una Coca fría y me daba una bolsa de hoja de Coca. Pero no, no, la verdad que siempre sí ayuda. O sea, por suerte, nunca pido mecánicos. Es más bien cuando es el calor extremo que tuvimos año anterior y pidiendo algo fresco. Así que ayuda bastante. El Dakar hizo vibrar a la gente al ritmo de sus motores en el hipódromo de Tucumán. Y nosotros estuvimos allí. Hola, ¿cómo te va? ¿Cómo sos? Bien. ¿De dónde sos? De Salvio. De Buenos Aires, decíle. De Buenos Aires. Bueno, contame, ¿qué te gusta el Dakar? Nosotros recién vinimos a conocerlo. ¿Primera vez? ¿Qué es lo que te llama la atención? Todo. La organización que tienen muy buena. Ah, genial. Y vos sos mujer, ¿pero te gustan los fierros o fanática? No, no, vinimos a ver más que nada con nosotros. Por curiosidad. ¿Tucumano? Sí, de Tucumán. Ah, buenísimo. Contame, ¿qué te gusta el Dakar? Y todo, la verdad que siempre que viene a Tucumán lo seguimos a todos lados. Es un espectáculo por los autos, la belleza de las motos, el patriciclo. La verdad es impresionante. Es un evento que, bueno, uno no deja pasar. Muy bueno. ¿Y quién te gusta? ¿Quién es el piloto favorito? ¿Moto, auto? ¿También o no? Y la verdad que no tengo un preferido. Por supuesto que los argentinos uno, porque son argentinos. Pero la verdad, me gusta todo. Disfrutar de todo. Son un espectáculo los autos. Son impresionantes ver el tamaño, cómo están preparados, la potencia que tienen. La verdad que me gusta todo. ¿Fanático del Dakar? Sí. Bueno, ¿quién es tu favorito? Todos. ¿Todos? ¿Todos? No, de Garmentia. De Garmentia. Ah, muy bien. 100 kilómetros venimos provecho. Las motos. Las motos. ¿Y su piloto favorito? Todos. Porque ponen un coraje único para andar en el desierto. La verdad que todos son admirables. Perfecto. ¿Primera vez que los viene a ver o ya lo... No, ya lo sigo siempre. ¿Tiajo a algún lado por ver al Dakar? No, todavía no estoy en el momento, pero... Algún día tendré la oportunidad. ¿Con quién vino ahora? Con mi hijita y mi señora que está ahí. Con mi hijita. Ah, muy bien. ¿Todos fanáticos? ¿Las familias? Todos, la familia. Bueno. Y allá mi hijo está en Jujuy esperándolo así que... Ah, perfecto. En la Jujuy. Hola, ¿dónde estás? De Villa Mercedes, San Luis. Y corre mi hermano. ¿Quién es? Martín Duplessis. Ah. El mejor argentino. ¿Y cómo les fue hoy? Clasificó 11. En motos, corre en motos. ¿Y están viajando por todos lados? Sí, venimos con los perritos por todos lados. Por todo el Dakar lo vamos a seguir. ¿Cuántos son en la familia? Venimos los tres, con mi mamá, mi papá y los dos perritos. ¿Y tu hermano está sosegó? Está en el equipo, ahora lo vamos a saludar. Sí, desde hace rato. El Dakar es una de las competencias más exigentes del mundo. Pasó por tres países. Se realizó del 2 al 14 de enero. El primer tramo de competencia fue en tierras santiagueñas. Y los fanáticos nos enviaron sus imágenes. Y también nosotros, nuestras cámaras exclusivas, estuvieron en el hipódromo de Tucumán. Más precisamente en el campamento de esta gran competencia, el Rally Dakar. Te dejamos con las mejores imágenes. Nos volvemos a encontrar la próxima semana, aquí en el podio. Chao. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!